Bueno, hoy estamos realizando un paro en el contexto de un paro convocado por la CICOP por aumento salarial, que es un tema no resuelto todavía. Además, los residentes de la provincia de Buenos Aires estamos saliendo a la calle apoyando el reclamo salarial y con algunos reclamos particulares de nuestro sector. En primer lugar, nos oponemos a un recorte de cargos en las residencias para el 2012. Conocemos que fue anunciado un recorte para este año de 60 cargos aproximadamente. Realizamos la semana pasada una movilización. Tenemos información de que eso puede cambiar. Vamos a ver si nos recibe ahora gente del Ministerio de Salud. Si eso es así, sería la resolución de uno de los conflictos. Y además estamos planteando también el tema de tener mayor estructura de formación para las residencias. el título de especialista, que es algo no resuelto. Y algunos puntos más que tienen que ver con la precarización laboral de nuestro sector. ¿Cómo podemos comparar la situación en la cual están los trabajadores residentes y los trabajadores profesionales que no son residentes? Comparar sería que un médico que es de planta ya tiene algún grado de estabilidad laboral y nosotros tenemos una beca de formación en donde supuestamente no somos quienes sostenemos el sistema de salud, sino que simplemente acompañamos el trabajo de los médicos de planta. En ese acompañamiento es donde nosotros nos especializamos, nos formamos. Pero lo real es que hay pocos médicos de planta porque no los nombran. Los médicos de planta no dan abasto con toda la demanda. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo desmedido con jornadas laborales en algunos hospitales hasta 36 horas seguidas. Y aparte de eso, completado nuestro ciclo de cuatro años de especialización, salimos a un campo, quedamos nuevamente librados sin estabilidad laboral. Es decir, tenemos que volver a buscar una sede donde poder ejercer la medicina. Y bueno, eso es lo que pasa siempre. Y además, nosotros, con el tema de las jornadas laborales de 36 horas, que gracias a la lucha del año pasado de los residentes, logramos que por estatuto tengamos jornadas nada más de 24 horas, que aún así son excesivas, porque esas 24 horas casi siempre se están trabajando a 24 horas y son repetidas veces las guardias, dos veces por semana inclusive, para que nosotros podamos aplicar ese sistema que aún así es injusto y excesivo, necesitamos mayor gente y no lo estamos pudiendo aplicar. Pese a que la ley lo permite, seguimos algunos sectores haciendo guardias de hasta 36 horas seguidas. Pablo, ¿hoy un residente cobra aparte por una guardia? No, nosotros cobramos una beca de formación y como decía Guillermo recién, eso implica en algunos casos, en algunas residencias, jornadas de 80 horas semanales o más. Gracias por ver el video.